National Geographic, a través de su lente, inmortaliza la belleza del universo femenino. Reafirma que las mujeres hemos sido fundamentales para la narración de sus historias y descubrimientos a lo largo de su existencia. Es por eso que, con orgullo, expone las miradas de sus fotógrafas y fotógrafos sobre mujeres alrededor del mundo. Estamos paradas sobre hombros de gigantes luchadoras que han dejado su recorrido a las nuevas generaciones para que podamos ser reconocidas con respeto, como iguales, poderosas, sabias y conmoviendo al mundo entero. Bienvenidas y bienvenidos. Women. Poder femenino en foco. Women. Poder femenino en foco.